Hola mi Fit familia, por fin, por fin, se les cumple el deseo, que es lo que me están pidiendo mucho, me estaban diciendo sopes, 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 porque fue lo que les puse a uno de los primeros videos que encuentran por ahí, es lo que les dije, díganme que quieren que pongan, no sé, sopes, ¿verdad? Y creo que todos quieren ver sopes, ya les gustó las enchiladas, ahora tengo otro antojito mexicano, pues vamos a hacer los sopes, ¿verdad? A ver, van a ser un poquito fácil nuestra masa, van a decir, pues ¿cómo vamos a hacer la masa, verdad? Vamos a usar queso, queso mozzarella, vamos a usar queso mozzarella, queso crema, vamos a usar harina de almendra, un huevo y sal de ajo, porque es la que me encanta el ajo, el ajo es que da el sabor, vamos a comenzar primero, vamos a prender la estufa y en lo que eso está, vamos a prender también el horno, porque vamos a ocupar el horno a 400 para hacer los sopes, ok, yo ya sé más o menos, porque pues siempre los hago, o sea que este es un paquete de una libra, vamos a usar tres partes de este paquete, o sea, como, o sea, de una libra, son dos tazas y media, dos tazas y media de queso mozzarella, Ok, ya si lo vamos a echar a nuestra ollita, quiere que se vaya reditiendo, Ok, Vamos a echarle dos onzas de queso crema, dos onzas, También hay que se vayan reditiendo, aquí con el queso mozzarella, Ah, yo uso la, esta cazuela es de teflón, Siempre he usado esa de teflón, no sé si, no creo que vaya a funcionar con otra de las que no son de teflón, porque tal vez se vaya a pegar el queso, Como se va incorporando todo, mira, Ahí va más o menos, se van a decir, esto puesto no es más, esto es puro queso fundido, ¿verdad? Pero, a verán, Ahí va, ahí va, No quiero que vayan a quedar los pedazos grandes de queso, Los sopes en unos lugares, como a donde es mi esposo, le llaman las gorditas picadas en Sinaloa, Como lo conocen ustedes, las gorditas picadas, los sopes, Tal vez en otro país los conocen como otro nombre, Ok, y ahora que ya está así, ya voy a empezar a agregar mi harina, Es una taza y media, una taza y media, de harina de almendra, poco a poco, Lo voy a bajar un poquito más, lo tenía medio, lo voy a bajar un poquito más, No vayan a usar sus manos, porque entonces si se van a quemar, Agarren una espátula, una, esta es de silicón, que no se pega, A esto vamos a agregarle un poquito de sal de ajo, Porque ya ves que el ajo le da mucho buen sabor, Y le apague, ya la apague ahorita, Ahorita van a ver por qué, Esto debe trabajar rápido, para que no se queme el queso, A esto le vamos a echar un huevo, Pero primero voy a cobrar este huevo, Y lo voy a batir, Rapidito es así de mezclar todo, 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 todo rápido, Y lo voy a hacer, Ahí está mi masa ya, Ya tengo mi masa aquí, voy a empezar a hacer los sopes ya nomás, Y empezar a, Así viene, ¿verdad? Haciendo las bolitas como usted quiera, Del tamaño, Y vamos a ir, déjeme agarro mi recipiente, Me lo voy a poner, Aquí vamos a empezar a hacer la forma de los sopes, Ahí va uno, Ahí van a trabajar así, Un poco rápido, Para que no se les vaya a secar el queso, Ahí van dos, No importa el tamaño, Usted como los quiera hacer ya, Grandes, chiquitos, medianos, Ahí van, Si vieron, Ya puse mis sopes en el horno a 400, Y ahí se van a quedar unos 15 minutos, Vamos a ir, Voy a ir chequeándolos, Para ver como va, Quiero que queden doraditos, En lo que están mis sopes, Vamos a hacer el pollo, Ya saben que a mi me gusta mucho guisar mi pollo, La pechuga de pollo, Me gusta cocerla, Desmenuzarla, Y yo la guiso con un poquito aceite de olivo, Ya los sopes lo pueden rellenar de lo que ustedes vayan a querer, Pero a mi me gusta mucho el pollo así guisado, Pueden hacerlo de asada, De picadillo, De barbacoa, Ok, A esto le voy a poner cebolla, Ajo y jitomate, Ya le enseñé en otro video, Así es como me gusta, Cebolla, jitomate y ajo, A mi jitomate, Cebolla y ajo, Le voy a echar poquita sal marina, Para guisar mi pollito, Ahora si, Ahí va mi pollo, Ok, Cuando ya estén hacia la mitad, Más o menos 7, 8 minutos en el horno, Vamos a sacarlos, Y unos pierden poquito la forma, Pero unos no, Entonces lo que pierden poquito la forma, Lo vamos a arreglar un poquito, Miren nomás que deliciosos están quedando, Vamos a sacarlos, Miren nomás que deliciosos están quedando, Miren nomás que deliciosos están quedando, Seguir como el mejor, Miren que hermosos quedaron, ven todavía la grasita está burbujando, ok, aquí ya estos Ya ahora si, miren, son mis sopes, les voy a decir todos los carbohidratos, toda la masa es 18 carbohidratos, neto, para toda la masa Eso lo van a dividir ustedes entre cuantos sopes les salgan, aquí son 9 sopes, entonces 9 dividido en 18 carbohidratos Eso quiere decir que cada sope son solamente 2 carbohidratos, solamente 2 carbohidratos cada sope, neto, 2 carbohidratos Ya usted ya le pone, verdad, lo que a usted guste, no le voy a poner frijoles porque ellos son los carbohidratos, nada de frijoles Yo aquí tengo pollito del que hice, ok, voy a saquí, decorar mi sope, miren, yo le voy a poner primero pollito guisado Ahí está mi pollito guisado Le voy a poner lechuguita Le voy a poner crema Uy, ahora si como digan, le eche mucho crema, no a los tacos, verdad, pero a los sopes Le voy a echar salsita Si les gustó mi topper Como todo mexicano, verdad, yo no sé ustedes, verdad, pero guardo todos los toppers porque, pues porque no Son gratis cuando vamos a la tienda y luego que si viene una amiga y dice Ay, dame un taquito de lo que hiciste, no le vayan a dar el topper, güere, le dan el topper de ese de la crema Porque luego ya no regresa Ok, miren, entonces, ahí va, ay, era nomás delicioso Esta salsa de tomatillo que hice, bien picosita, ahí está, salsa También ya ven, este es el frasco del café Ahí va Ah, y no puede faltar las cebollitas curtidas en limón, miren Las cebollitas moradas curtidas en limón, esa tiene que echar, tienen que ir Ahí va, arriba, un poquito más porque me encantan las cebollitas Qué va A ver, ¿cómo se llaman estos en su lugar, en su país? Son sopes, son gorditas picadas Tal vez los conoces por otro, o no los ha conocido antes, hasta ahorita Este es un antojito mexicano donde lo puede encontrar en las ferias, en los quermés Muy conocido en México, ¿verdad? Ay, ya me hace agua en la boca Ay, 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 ahora sí, a ver, ¿a poco no se las hago a la boca? ¿Puede creerlo o no? Ah, es increíble, miren nomás Es más, es un arte aquí, no lo quiero ni cortar porque se ve tan precioso Pero ahí va, ¿eh? Miren Esto sí, ni se lo imaginaba, tanto que me lo pedían ustedes, ¿verdad? Pues ahí les va Quiero, me encantaría que ustedes, que lo hagan, por favor, si es que me tienen en Facebook Me etiquetan Para ver qué tal Ahí va, la primera A salud de usted ¿Seguro que no es masa? Sabe a azote Auténtico No, no, no Miren nomás Tal vez usted se lo come como tostadita Mire, por debajo, bien doradito Súper doradito, todo está doradito Tiene que llevar todo, ¿verdad? Que no parte la cebollita Curtida Pollito Ahí va Acabe Si no lo comemos muy nice en un restaurante, ¿verdad? Pero Cuando estoy en mi casa Yo me lo como así Miren, miren Ay no, mira, grábalo Qué hermoso está En serio que Esto Se va a enamorar ¿Quién dijo que con la dieta cetogénica no se comía delicioso? Es súper delicioso Ya no puedo ni parar de comerme este Ese sope Ya acá mi carama ¿Cómo se llama mi cama? Cama Camarógrafo Se anda chingando mi sope ¿Se van a seguir? Nomás A ver, lo reto Que lo hagan Me pongan Si me tienen en Facebook Facebook O Instagram Háganme tag Pónganme allí este Etiqueten Porque quiero ver Que los hagan En serio Les va a fascinar Yo creo que de todas las recetas que se ha puesto Este tiene que ser el número uno Y pues Puros diez aquí, ¿verdad? No Ok, ahora les digo Si es primera vez que vio mi video Le gustó Le gustó la receta Por favor Póngale subscribe Suscríbase allí Póngale la campanita Porque la campanita Le va a anunciar Cada vez que pongo un video nuevo Ahí le va a mandar un recordatorio También ahí me puede seguir En las redes de Instagram O Facebook Ahí va a estar Para que me puedan seguir Cualquier pregunta que tenga O otro antojito que quiera ver Pónganmelo allí Y yo se los voy a cumplir El deseo se los cumplo A ver cómo le hago Pero pues Me lo invento y se los pongo ¿Ok? Así es que Besos Saludas a todos Y siempre fit Vamos a echarme otro sopecito ¿No? Otro Mmm